Bienvenidos sean todos a Neko Artistic Bienvenidos a Neko Artistic. 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 Ah, vaya. Ay, perdón, el término es con uñas y dientes, disculpen. El reporte específico de las ganancias de la película de las regiones del mundo. En Japón ganó un total de 861.870 millones de dólares. En Estados Unidos ganó 1.1 millones de dólares. Disculpen, Norteamérica incluyendo Canadá. Sudamérica, 4.36 millones de dólares. Y finalmente Europa, 1.14 millones de dólares. Aparentemente le gustó a su creador. Entre las quejas más resonadas de los fans, tenemos la fuerte separación del metraje con el material original. Si bien su creador pensó que la película le era fiel al manga, el resto del mundo pensó todo lo contrario. Y el descontento es más evidente viendo los números. Una pena que Toei Animation haya pasado por este tropiezo tratándose de una franquicia tan popular, pero de todos los errores se aprende. Y así como tuvo este resultado, el estudio tuvo una muy buena recepción con respecto al Dragon Ball Super Heroes. Los resultados de ambos largometrajes sin dudas inspirarán los próximos proyectos de la compañía. Espero que les salga bien ahora que van con One Piece Light Action. Tengo miedo, como diría ese famoso meme, tengo miedo. Tengo miedo, no voy a tener confianza. Tengo miedo, tengo miedo. Boku no Hero Academia confirma una cuarta película original. Y aparentemente a diferencia de las tres anteriores películas, esta película estará más conectada con el desarrollo de las últimas temporadas. Más información al respecto. Muy bien, la franquicia My Hero Academia todavía tiene mucho que contar. Parece que tendremos a la vista una nueva película después de ser proyectada en 2021. World Heroes Mission. Pues todo este universo se va a extender aún más. A través de la web Shining Yan se reveló la forma oficial de la producción de la cuarta película del anime. Y todos los fanáticos de la historia de Koi Hiro Horikoshi lo sorprendió especialmente a medida que avanza el manga en su etapa final y llega a la séptima temporada. Algunos de los detalles que se revelaron fue que una nueva película contará con una historia original bajo la supervisión del autor. Y esto no es nada nuevo, pues cintas anteriores no estuvieron conectadas con la trama principal hasta ahora. Lo que llamó la atención a que ahora estos acontecimientos se centraran en los planes originales de los personajes de My Hero Academia. Es decir, podríamos ver algunas ideas descartadas que tenía Horikoshi Sensei con respecto a sus personajes. Ja ja ja, pero eso no es todo. También se menciona que se moverá en la misma línea temporal del anime. Y es posible que esta otra película pueda estar desarrollada en una sociedad colapsada, la cual vimos en el conflicto final de la sexta temporada del anime. Sin embargo, no se revelaron detalles de la suma importancia, que son la fecha de estreno o duración. Los fanáticos deducen que pueden llegar a finales de 2024. En tanto, tampoco se ha dado a conocer más información con respecto a la séptima temporada del anime de My Hero Academia, la cual fue anunciada en el último episodio de este año del anime. Quizás sigue la producción o una pequeña pausa para darle prioridad a la nueva película. ¿Qué les parece la llegada de la cuarta película de My Hero Academia? Respondan en los comentarios. Y como siempre, concluimos este Neko News con un nuevo ¿Sabías qué? Y en esta ocasión, para presentarles, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el anime que más abandona al público? O sea, ¿cuál es el anime que comienzas a ver y de un momento a otro te aburre y lo dejas de ver? No lo sé, tú dime. Más información al respecto. Bleach y Boruto son los animes que más son dropeados por la comunidad, según Mainami List. Esto ya se los habíamos comentado cuando hablamos de los 5 peores shonen del anime. En la industria del anime está repleta de obras tremendamente destacadas. Este año, como es de esperar, está siendo fantástico debido al enorme nivel que está alcanzando series que se han estrenado desde inicios de 2023. Como son 100, que está sorprendiendo a muchos fans. O Kimetsu Moyaiba, que ha demostrado su mayor basa en lo técnico. O Yuujutsu Kaisen, que nos está dejando a todos en piedra con sus capítulos. No obstante, no todas las obras son igual de bien recibidas. Y algunas de las más famosas también tienden a ser destructores o detractores a medida que avanza la trama. Es precisamente de esto lo que vamos a hablar en lo siguiente del video. Los animes más abandonados de los últimos años, a través de la web Anime Mainami List, la página más grande y fiable de la industria del anime, hemos podido ver una gran cantidad de abandonos en cada anime. Para aquellos que no estén familiarizados, la palabra dropear un anime es básicamente dejar de verlo una vez que se ha comenzado la emisión. Esto puede deberse a diversas razones, aunque comúnmente es por falta de gusto o desagrado hacia la trama del anime. Tal como ocurrió con la segunda temporada y a que usó con una verdad. ¡Qué asco! De acuerdo, y esto me duele bastante, Bleach es el anime más abandonado. Y no me sorprende después de tanto relleno. Tras investigar un poco, pudimos descubrir algo bastante sorprendente. Y aunque previsible debido a su mala fama, Bleach es el anime con mayor número de abandonos por parte del público. Más de 200.000 personas han dejado de ver la serie debido mayormente a su relleno. Algo que en efecto afectó negativamente la serie. Y redujo su calidad con tramas débiles y poco desarrollo narrativo. Esto, si a esto le sumamos la inseguridad del estudio Pierrot, tenemos una combinación perfecta para que la audiencia la abandone. Y si el relleno fue el primer factor determinante, la inconsistencia de Pierrot sigue en el mismo camino. En el segundo lugar de la lista se encuentra Boruto Naruto Next Generations. ¿Alguien lo vio venir? El anime que narra las aventuras del hijo del séptimo Hokage, con más de 185.000 usuarios, decidieron dejarla de lado. No es algo sorprendente si consideramos los datos, además de ofrecer pocas sorpresas y abusar del fanservice. Aquí entre nos, yo también lo dejé de ver. Quedé en el capítulo cuando comienza el famoso spin-off de Sasuke y Sakura y unos dinosaurios. Ahí quedé. Desconozco qué sucedió después. El anime se desvía significativamente del manga, y adaptando solo poco más de 60 capítulos de los casi 300 que se han publicado en el momento de hacer este video. La otra de las series que han sido ampliamente abandonadas y resulta especialmente doloroso debido a la calidad y cantidad de capítulos que se han hecho es S.O. Sword Art Online. Aunque Sao es bastante famoso, más de 115.000 personas optaron por no terminarla por diferentes motivos. Otro caso relevante es One Piece. Que ha sido dejado de lado por poco más de 170.000 personas. No me sorprende después de tantos miles de episodios sin poder encontrar ese famoso tesoro. Bueno, ahora, con respecto a todo lo contrario, Shingeki no Kyojin está entre las menos abandonadas. En 4, a los animes con menor tasa de abandono tenemos resultados bastante interesantes. Aunque Shingeki no Kyojin tiene un número relativamente bajo de usuarios, que la han abandonado en comparación con su audiencia en general, es aún menor si lo comparamos, por ejemplo, con Iralsed o Boku Dake no Inamaichi. Esta obra creada por Kei Sanbe ha sido abandonada por tan solo 15.000 personas de casi 2 millones de usuarios que la han visto. También tenemos la saga Fate, que durante su primer anime de 2006, no fue muy seguida que digamos, pero con su regreso en 2011 con Fate Zero, producida por Ufotable, se convirtió en un auténtico fenómeno en la comunidad. El entusiasmo por cada capítulo y la alta calidad de los mismísimos hicieron que solo 22.000 personas de 1.3 millones de usuarios decidieran dejar la serie una vez que comenzó. Oh vaya, yo pensé que el anime que el público más abandonaba era Sensei, ya no me malentiendan. Es que aquí donde crecí, crecimos fue con Dragon Ball, crecimos con Naruto, poco si se veían los caballeros de Zodiacon, no me hubiera imaginado que animes como la secuela de Naruto tendrían ese resultado. Ay, ay, en fin. Si les gustó el video denle like, si no les gustó el video también denle like, suscríbanse, dale click a la campanilla para recibir notificaciones de cuando nos subimos a un nuevo video. No olviden seguirnos como siempre en TikTok, en Arte Amino, en Anime Amino, en nuestra fanpage. No olviden que tenemos una tienda online y en Instagram. Siendo más, los espero para la próxima en un nuevo Neco News. Y quien quita que en esta semana subamos un nuevo top 5 al canal. Se nos ocurren muchas ideas de ahora para la próxima semana. Aún tengo en mente, porque es que esta es una tarea ardua, poder terminar de rellenar ese mural y reemplazar algunos dibujos bien. Pompí, bye bye, bye bye.